El hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas. El 6 y el 9 de agosto de 1945, este hombre fue testigo, víctima y sobreviviente del bombardeo en ambas ciudades. El shock traumático lo dejó mudo hasta que se recuperó muchos años más tarde. Capón demoró 64 años en reconocer su caso y en otorgarle un seguro de salud y un funeral gratuito, lo que terminó siendo su única recompensa. Mirándolo a la distancia, cuesta en verdad definir si Sutomu Yamaguchi, así es como se llamaba esta persona, fue un hombre afortunado o por el contrario, fue el hombre más desdichado del planeta. El destino verdaderamente se empecinó con él. El 6 de agosto de 1945, cuando las tropas estadounidenses, sin previo aviso, arrojaron una bomba nuclear con 63 kilogramos de uranio sobre la ciudad de Hiroshima, él estaba caminando por la calle a 3 kilómetros del epicentro de la explosión. Vio caer algo grande desde el aire y sintió un tremendo ruido que fue ensordecedor. Todo se cubrió con una nube roja y negra. Vio fuego, vio más oscuridad, piedras y muros que volaban por los aires, casas enteras que se despedazaban en astillas, vidrios pulverizados, puertas enteras tragadas por bocas de fuego, antes de comprender que algo grave estaba sucediendo a su alrededor. Aspiró el agrio humo negro que lo asfixiaba y se desplomó sobre el asfalto. En algún momento abrió los ojos y no vio a nadie a su alrededor. Todo era devastación. Su Tomu Yamaguchi no sabía dónde estaba. Dejó pasar las horas sin moverse, hasta que logró sorprenderse de estar todavía con vida. Los oídos le zumbaban y estaba sordo. Se sacó de encima los escombros que lo sepultaban e intentó levantarse del suelo. A su alrededor, todo eran hierros retorcidos y bloques de piedra. Movió penosamente algunos bloques para encontrar a otros sobrevivientes. Tambaleó sobre algunos cuerpos muertos y escuchó lamentos. No sabía si eran reales. Tenía los tímpanos perforados, los ojos cubiertos con un velo de sangre y el torso totalmente abrazado. Esa noche, y algunas más, su Tomu Yamaguchi estuvo en una tienda improvisada para los heridos sin poder salir de su asombro, viendo cuerpos mutilados, torsos que en segundos habían devenido solamente en huesos y piel que se había desvanecido. Sencillamente eran imágenes del apocalipsis. A los dos días, huyó despavorido, con muchas quemaduras en su cuerpo, de regreso a su casa, en Nagasaki, distante a 300 kilómetros de aquel lugar rumbo al sudoeste. Se refugió junto a su familia, les contó el horror de lo que había vivido, la pesadilla de la que había logrado despertarse. Dos días más tarde, su Tomu Yamaguchi retornó a su trabajo en Nagasaki. Dibujó planos, diseñó barcos, firmó contratos. La vida parecía seguir. El 9 de agosto, apenas tres días después del primer horror, llegó el segundo. A las 11 de la mañana, otra detonación nuclear. Otra bomba caía del cielo y estallaba ahora en Nagasaki. La tierra temblaba, el día se ensombrecía y Sotomu Yamaguchi creía delirar. Una vez más, el destino quiso que estuviera a tres kilómetros del centro de la explosión. Sin embargo, la muerte volvía a rodearlo. Los edificios ardían, la tierra temblaba, todo era una danza de fuego y una ciudad animada ahora era un vacío y estaba en silencio. Sotomu Yamaguchi creía que estaba dentro de un sueño y otra vez se desmayó, otra vez sobrevivió. Lo que siguió fue un shock traumático que se tradujo en un largo silencio de días, semanas, meses e incluso años. Toda su familia estaba irradiada, traumatizada, como todo el país lo estaba. Durante años la pesadilla de esa explosión lo atormentó en sueños. La bomba nuclear seguía detonando en su cabeza y se veía a él mismo asomándose a un abismo negro, silencioso y candente. Ese trauma silencioso lo enmudeció durante 50 años. De la guerra y la explosión nuclear no se hablaba. El 6 de agosto del año 2005, al cumplirse medio siglo de la tragedia en Hiroshima y tres días después en Nagasaki, algo se rompió dentro de él y Sotomu Yamaguchi salió del silencio. Se reveló y a los 89 años comenzó a hablar de la peor experiencia de su vida. Recorrió varias ciudades en diversos países y llegó hasta la Organización de Naciones Unidas descubriendo el horror, contando lo que había vivido, describiendo cada escena que estaba en su mente. Comprendió que ese había sido la razón secreta de su doble supervivencia. Promover la paz, narrando los estragos de una guerra nuclear. Con paciencia infinita, Sotomu Yamaguchi esperó hasta el año 2009 que su país natal reconociera oficialmente su exposición a la radiación nuclear. El único beneficio económico que se le proporcionaría sería una cobertura de salud y un servicio fúnebre gratuito. El 4 de julio del año 2010, falleció de un cáncer en su estómago. Sotomu Yamaguchi, un hombre afortunado o el hombre más desdichado del planeta.